Y la Cátedra ha ido respondiendo básicamente a una disposición que está en el Plan Estratégico 2022, buscando un eje transversal que trabaje toda la parte del medio ambiente. En ese espacio hemos tenido oportunidad de conocer contenido y sobre todo a muchísimas personas que han llegado a la actitud de diversas. En el caso de hoy tenemos a un invitado que con muchísima experiencia en el tema de recursos hídricos, tal como se les convocó en la invitación. Y por supuesto va a manejar diversas temáticas que tienen que ver con el asunto del agua. Gracias por estar acá. Bienvenidos y vamos a empezar inmediatamente con la actividad. Muchas gracias por estar. Empecemos con la licenciada. Muchísimas gracias licenciado Rubén. Muy buenos días a todos y todas, estimados profesores y profesoras, estimados estudiantes, bienvenidos a la Cátedra de Educación Ambiental Superior. Quiero hacer una pequeña remembranza. En el año 2003 tuvimos la oportunidad por invitación a viajar a Miami y conocimos al profesor Daniel Zuma. Yo creo que en esa oportunidad ya no lo dejamos tranquilo. ¿Verdad, Sandra? Una compañera, será Sandra Castañeda, que también nos ha acompañado mucho en este debatir del derecho ambiental en Guatemala. A mí no me cabe más que decir que Daniel Zuma es un hombre de tal vez muy buenas palabras, pero de muchos hechos, de excelentes actitudes. Y gracias a Daniel por estar acá. Quiero comentarles que supe que Daniel venía a México y le solicité que viniera a la Universidad de San Carlos. Es primera vez que viniera a la Universidad de San Carlos y me dijo Silvia, quiero ir a la Universidad de San Carlos. Así que aquí lo tenemos. Nosotros estamos muy agradecidos de que él pueda compartir el día de hoy con nosotros, ya que mañana voy a acabar a mí. También quiero contestarle a Daniel, en nombre también de Sandra y propio, un gran agradecimiento. a tu persona, porque él fue profesor nuestro en el curso de Capacitación en Derecho Ambiental, que junto con el Centro Mason de Desarrollo Internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tulén, nos ofrecieron todos sus conocimientos. Daniel Zuma es profesor de Políticas Marinas de la Universidad de Miami, de nacionalidad panameña, y estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de California. También estudió en San Diego, en la Universidad de California, en San Diego, su doctorado en Oceanografía. A la fecha, desde 1991, él es profesor de Políticas Marinas, y ahí me quedó, porque me dijo que no dijera nada más. Luego, nos va a presentar el día de hoy, y quiero también comentarles que Daniel casi no ha dormido. Eran las dos de la mañana, creo yo, y él estaba trabajando, y todavía trabajó una buena mañana, para poder hacer su exposición lo mejor para ustedes. El tema que va a tocar ahorita es el de más graves humedades en Panamá y Centroamérica, como punto. No sé si necesito el micrófono, pero me dice, ¿no? Muchas gracias, saludos a todo el mundo. Estoy en el municipio, con ustedes, en la universidad, que es la profesora Lili, no conozco, aunque he estado aquí en Guatemala muchas veces, pero nunca aquí en la universidad. Bueno, como mencionó la profesora Lili, y gracias también, el profesor Piquera, voy a hacer tres presentaciones. La primera es que tienen con mandulares, y los casos de Panamá, que no son tan diferentes a los casos de ustedes aquí en Panamá. Y, bueno, con parte de esa presentación, un conflicto muy interesante actual sobre la humedad vallada en Panamá. Y después vamos a tomar un pequeño descanso. Y el segundo tema sería la cinta postera en Panamá, que tiene que ver con un relleno del mar, para supuestamente mejorar el tráfico vial en la ciudad, supuestamente. Y la última presentación, el último tema sería de represas, se anunció como de represas, ¿verdad? Y el caso de Tres Gargantas, en el proyecto Tres Gargantas, en la China, donde hemos estado en los últimos años también. Bueno, primero, los manuales. Siempre me parece interesante los manuales, ¿no? Como ecosistema costero. Ustedes saben que la zona costera es muy importante, muy frágil, importante socialmente, económicamente. Y, pues, para el medio ambiente también, ¿no? Donde se une el mar y la tierra. Y, este, obviamente, es una zona muy reducida, pero vive mucha gente en la zona costera. Y de gran importancia económica, por eso hay muchos conflictos siempre en la zona costera, ¿no? Tenemos problemas de alteración, degradación de hábitats, muchas presiones, conflictos entre busos, puertos, protección, pesca, etcétera. Y, bueno, el ecosistema normal, que ustedes conocen bien, porque tiene en ambas costas, son, este, para mí, son árboles tolerantes a la salinidad, que se distribuyen en zonas tropicales y tropicales aquí en las Américas, de Baja California, sur, o Baja California, norte, la verdad, de Baja California, hasta Tumbes, en Perú, y de Irina hasta Cuenópolis, en Brasil. Y, si vemos todo el país, bueno, realmente, obviamente, grandes países pueden tener más árboles manual, ¿no? Pero países muy importantes en América son, Brasil, Venezuela, Panamá, Cuba, Estados Unidos y México, ¿no? Por su intención del manual. Y, claro, en Asia, Indonesia y Malasia, especialmente, Bangladesh, también, obviamente, Shungens. De diversidad de especies también confrontamos la mayor diversidad de especies encontramos en el Indo-Pacífico. De matulares, hasta más de 40 especies, diferentes especies de India, Bangladesh, la Nardia, Malasia, Indonesia, Filipinas, y hasta Australia, la Fuga, la Nueva Guinea. Y en las Américas, realmente, son pobres en diversidad de especies. Tenemos, ¿qué? 4 o 5 o 6 especies de manglares en las Américas. Aquí en Centroamérica, 4 o 5 o 6. Ustedes conocen bien los nombres, que pueden variar aquí, me parece, ¿no? Un poco, pero el horizonte era rojo, negro, amicenia, el blanco, la muscularia, el nuevo, que no tienen aquí, ¿no? Son de Costa Rica, Panamá, Colombia, y quizás Ecuador, tienen el nuevo. Y el botón, alguna persona dice que no es madre, otra persona que sí, sino que es un debate. Pero para mí tenemos 5 especies, o 6, 7 especies, aquí en Centroamérica, ¿no? Rojo, Cresor de la Miseria, la ventularia, con sus semillas, también el botón, con los carcos, con las semillas, decían antes que se usaba la semilla en el mar del botón, con el botón. Y mi especie favorita, que hiciera, me encantan los troncos, de este diablo. Los servicios del manual de humedales corteros, o el manual son muchos, y seguramente ustedes conocen todos los servicios ecosistémicos que les dan. Protegen la costa, construyen la costa, atrapan sedimentos. Protegen la costa de la emoción, y si tenemos tsunamis, o tormentas, sitúnes, también me ayudan, a mitigar un poco el efecto de dobleaje. La energía de dobleaje se reduce bastante con el manglado. Hasta 200 metros al centro. Aquí, bueno, siempre, muy triste, pero me encanta esta foto, porque puedes imaginar una isla, en la Indonesia, después del tsunami, de 2004, antes y después, seguramente era una isla, que antes era de Manclar, ¿no? Me imagino, una isla de Barrera, así, pero claro, que no destruida, por el tsunami. Mientras, otras zonas costeras, así, pues, subieron, aquí, con el bosque manual intacto, claro, sufrieron daños en la franja costera, pero adentro, el manglado quedó intacto. Claro, no solamente en Indonesia, pero toda parte del mundo, tiene un problema de desconectación del manglado, por equidrazón, ¿no? pero eso le ocurrió, la cámara de agricultura, y si la dejaron. Defensa contra inmigraciones, los humedales, este, regulan el ciclo hídrico, porque, si están aguas arriba, de, de una población, o aguas abajo también, entonces, cuando llenamos, cuando rellenamos, un humedal, sea, otero o no, cambiamos todo el régimen hídrico, de una zona, que puede causar inundaciones, o las, lluvias, este es un gran problema, en el caso que voy a tocar, de Bahía de Bahía. Ya muy popular, ahora, es el tema del cambio climático, y los manglades, por su, vegetación, bosquosa, por viaje, por viaje, ojalá, rastra, y también, los sedimentos orgánicos, rico en material, orgánica, también, este, son sumideros de carbón, no de CO2, especialmente, las raíces, y los sedimentos, los sedimentos marinos, cuando destruimos, este ecosistema, este, se produce una emisión, de gases, supergaderos, CO2, y CO, y metano, al, al agnóstico, así, entonces, en los sedimentos marinos, los mandulares, tanto como, los pastos marinos, son muy importantes, ¿no? este, para, que sirven para almacenar, el carbón, y seguramente, con el cambio climático, esta función, del manglar, de voces, eh, costeros, va, este, aumentar la importancia, bueno, de recursos pesqueros, hay que notar, destacar, que muchas especies marinas, especialmente el camarón, pasan parte de su, que está en el, de vida, en los manglares, ¿no? Los, eh, camarones, el camarón blanco, por ejemplo, aquí del pacífico, pasa su etapa larval, en los manglares, eh, y después, eh, sale el malo, eh, muchas especies de peces, también, dependen del manglar, no solamente para alimentar, sino en su estadio juvenil, o parvado, eh, así, el manglar, pasque, y el caribe, manglar, pasque marino, y la receta de coral, eh, forman un formundo muy importante, para, los recursos marinos, eh, los elementos anóxicos, del manglar, y de las humedades, también agrapan, contaminantes, de toda clase, ¿no? Es otra función del manglar, nutrientes, y otros, y pesticidas, y otros contaminantes. Bueno, yo creo que es una función también, diversidad biológica, eh, la diversidad biológica, de manglares, no es tan alta, como lo recibe de corales, claro, obviamente, es muy importante, y, este, algunos bosques, manglares, y los manglares, que están delante del manglar, son, este, muy importantes, hábitas, muy importantes, para aves migratorias, especialmente, en caso de humedad, guayapanama, que voy a mencionar, después. Aves playeras, estas son, barras, para construcciones, almendras, caldieros, esto es, carbón, también, para las pizzas, y, oye, al horno, o al carbón. Todo eso es, excelente, y bueno, bien, también, mientras se hace, con un principio, de, eh, sostenibilidad. Bueno, el manglar, en Panamá, y voy a dar, un poco de, de, enfoque a, a Panamá, donde el manglar, si es, muy importante, más de, 2% del territorio nacional, es manglar, y en las Américas, donde el Teguero, cuenta con, porcentaje más alto, de manglares, en su territorio, no en extensión, sino en porcentaje, de su territorio. Y en Panamá, como en Guatemala, me parece, la mayoría del manglar, está en la Costa Pacífica, donde, si hay una, gran, variedad de marea, de, hasta 6 metros, mientras en el Caribe, no hay, menos de, medio, medio. Y, pues en Panamá, tenemos aquí, en el volto, de Chiriquí, aquí, el volto de Montijo, el baile de Marita, el chame, y, el colegio de San Miguel, y, María Magdalena. Legislación es muy interesante, bueno, para mí, para todos los abogados, en casi todos los países, el manilar, como, es una costera, donde entra la marea, en propiedad pública, y, no son adjudicables, supuestamente, ¿no? Según la constitución, y el código agrario, el código fiscal, también. Sin embargo, sin embargo, hay muchas propiedades privadas, en los conclares, como aquí, también. se dice, dicen que, bueno, que la persona tenía fincas, en el manilar, antes de la constitución, del año X, ¿no? o antes del código agrario. Y también, en influencias políticas, ¿no? Pero, bueno, oficialmente, la marea de seguridad pública, y, son inaludicables, que, ahora, tenemos grandes, programas, titulación de tierra, hay mucha gente, que tiene su nombre, derecho a procesorios, y eso. Entonces, los manuales, supuestamente, no son, aptos, para la titulación, el Estado, debe vigilar, por la protección, del manual, según las leyes, ¿no? del ambiente, ley forestal, pero, tener la ingresía, que es cierto punto, ¿no? En Panamá, tenemos, autoridad del ambiente, y, autoridad de los recursos acuáticos, entonces, ¿qué es el manual? ¿Es un recurso forestal, un recurso ambiental? Dicen, ¿no? ¿O es un recurso, marino? ¿No? Dicen, ¿no? No sé, desde hace más de 15, de 15 años, ha existido un conflicto, una pelea entre esas dos instituciones, y, hasta cierto punto, ha conducido a la degradación del manual, ¿no? Porque pasan el tiempo peleando, y no vigilando el manual. Bueno, en Panamá, también, existen cambios institucionales, cada, más o menos, cinco o diez años, ¿no? Recursos marinos, en el Ministerio de Comercio e Industria, pasó, a la ANP, la Autoridad Marítima, diez años después, pasó la Autoridad de los Recursos Acuáticos, y ahora están hablando de formar otra institución, ¿no? Así, tenemos esa clase de problemas, ¿no? El manglar. Hoy, supuestamente, la Autoridad de los Ambientes, vela por los manglares, que están dentro de áreas protegidas, refugio de grises, entre parques nacionales, etc. Y la ARA, que es la Autoridad de los Recursos Acuáticos, vigila vela por los manglares que están fuera de áreas protegidas. Ahora, todos los manglares son zonas especiales de manejo del ARA. Entonces, tenemos dos instituciones que administran el manglar, cuando vemos, obviamente, en áreas protegidas, el manglar está en papel, bien protegido, ¿no? En papel. Fuera de áreas protegidas, la ARA ha declarado zona especial de manejo, si se puede tratar el manglar, con un permiso de la ARA. La tabla, el uso, son prohibidos, sabros, excepciones que permiten la ARA. Aquí hay una ley interesante, en la Chipiélago de las Perlas de San Pacífico. Se incluye la tabla del manglar, exceptuando la tabla para proyectos de desarrollo turístico, que es la amenaza más grande para los manglares en la Chipiélago. Entonces, ¿dónde vamos? Este, titulación, nuestro regreso, la ARA, entonces, estableció tarifas para los permisos, para acabar manglar, y el año pasado, durante la administración neoliberal, súper neoliberal que tenemos ahora, redujeron las tarifas y multas en un 90%. Entonces, bueno, una invitación a los promotores, hasta la vanguardia, gratis. Bueno, amenazas en Panamá, en todas partes, hay muchas. tenemos, creo que esta es la zona crítica, Centroamérica, especialmente Colombia, Nicaragua, la zona crítica para el manglar, para las especies, no tanto allá, en el sur, este de Asia. ¿Cuáles son algunas amenazas? Alternación del tubo mítrico, debido a rellenos, carreteras, etc. porque obviamente el manglar vive del tubo de agua, agua dulce y agua salada. Desarrollo urbano, portuario, contaminación, es de su lugar de contenedores, al lado del canal de Panamá. Caja de Homicultura, esta foto es del Gran Manglar, en el Golfo del Río Guayas, en Guayaquil, Ecuador, donde se ha perdido el 50% del bosque del manglar, para construir piscinas cameroneras. Y en algunos estuarios, Muisne, y otros estuarios más al norte, y al sur, en Guayaquil, han tardado 80-90% del hogar. Aquí en Centroamérica, Dolce de Monseca, claro, Honduras, especialmente Nicaragua también, que es zona de gran cultivo de camarones, especialmente Honduras, con toda esa lucha de Cumbria de Fagolf, que ustedes conocen. Pero aquí la diferencia entre, ya me equivoqué con las fechas, ¿no? Ah, no, está. Me equivoqué con las fechas. Esta es 99, y esta es... O no. 99. O está bien. No, no me equivoqué. Aquí comenzaron a acabar. No. Aquí, entonces, no ven el bosque, suben de terrenos baldíos. Y aquí ven las piscinas cameroneras. ¿No? Sobre la explotación de madera, a veces es un problema también en algunos lugares, como Panama, con el canal, derrames de petróleo, también pueden ocurrir. Y aquí, bueno, tengo otra presentación después, que voy a pasar, sobre el refugio, dividirse entre humedad, vaya a Panama. Así voy a saber eso ahora, para ganar un poco de tiempo, que es un caso muy interesante de amenazas. Y hablo de otras amenazas en Panama, que es la expansión portuguaia en Colón, y en Panamá, Colón en el Atlántico, en Panamá en el Pacífico. Ahora, con la expansión del canal, con todo el servicio multimodal, en el transporte marítimo, la necesidad de encontrar espacio para contenedores, con un depósito, ¿dónde hacerlo? En el manglar. Entonces, ha habido una tremenda pérdida por Colón, del manglar. Todo aprobado por el gobierno. El proyecto CEMIS, de contenedores, hace 10 años, destruyó 300 hectáreas del bosque, 11 hectáreas del bosque, y 300 hectáreas de bosques. Bueno. Interesante lo que pasa. Aquí, otro caso, en todo el Pacífico, ya Panamá es un destino turístico, con más de, bueno, 2.5 millones de visitantes al año. Y los promotores están tratando de construir el país, convertir el país, en un destino de sol y plata, ¿no? O San Pedro Domingo. Y claro, la costa del Pacífico, son ideales para eso. Y el manglar también. Y, entonces, aquí tenemos, para que vean, las conexiones, ¿no? La Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, tituló, 54 hectáreas del manglar, que no son titulables, a empresas, de familiares, el ex ministro de la presidencia. Entonces, aquí, las altas esferas políticas están metidas en todo eso. Y no pasa nada. Bueno, cuando salió en la prensa, en el diario de la prensa, el presidente canceló la titulación. y no sabemos hasta ahora qué va a pasar con los manglar, que ya comenzaron a titular. Aquí y allá, y en muchos lugares, tenemos los mismos problemas, ¿no? como drivers, como, como, este, factores que causan la infección de manglar. Parte un poco de la política, grandes intereses económicos y personales, económicos personales. la idea, una visión cortocracista, es decir, el promotor gana el dinero enseguida, ¿no? Porque el manglar construye y vende y hagan el dinero. Este, los que sufren somos, pues, todos, ¿no? Este, porque es un bien común, propiedad común y tenemos a tiempo, a largo tiempo. el director de la zona libre de Colón dijo, habría que buscar la productividad de estas tierras para el manglar. ¿no? Como la idea, el concepto de mucha gente es que el manglar es inútil y no produce. Hasta el presente del país dijo, ¿para qué sirven las áreas protegidas si no dan dinero? Eso es lo que dijo el presente en su discurso de cien días. cien años espero que no. Falta de vigilancia y control, obviamente. Y me imagino que aquí también tienen el mismo problema. Muchas personas reclaman y venden derechos procesorios que datan de fechas anteriores a los códigos cristales, agrario y la constitución. Bueno, opciones. Rapidito. Algunas opciones, obviamente, preservación y conservación por medio de áreas protegidas. Claro, falta de control, falta de vigilancia y control y las áreas protegidas también, pero es una idea. Parque Nacional de Arturo de Vida Silvestre, reserva de la dióstera, áreas protegidas de San Carlos también, comanejo, sintió Ramsa, humedad de importancia internacional, pues en Panamá tenemos todo eso. El manejo comunitario o el comanejo y hay casos muy interesantes, me imagino aquí, pero desconozco ahora, casos de comanejo, pero un buen hecho es Ecuador, donde el gobierno designó a 12 comunidades como, como, bueno, le dieron el derecho de usar el manglato y proteger el manglato, o seguir con sus cursos tradicionales y custodias de diferentes sectores de la reserva y claro, están muy interesados en asegurar que grandes promotores de cultivo de camarón no entran y tal, no, no sé, son los mismos usuarios tradicionales que son custodias de diferentes secciones de localista, funcionando bien. En algunos lugares se habla de mitigación que si existe un buen control y vigilancia sí puede funcionar, ¿no? Es decir, permitir hasta cierto punto en ciertos lugares que el desarrollo, la construcción continúe, pero el promotor tiene el derecho de sembrar o recrear o mejorar el manglato en otros lugares, ¿no? Buenas preguntas siempre son exclusivas técnicamente y por el club de agua ¿qué empeces van a usar? ¿cuál es la equivalencia? 1, 1, 2, 1, 3, 1 de extensión ¿en el sitio o fuera del sitio? ¿quién es responsable por el proyecto? ¿el gobierno? ¿una comunidad? ¿una ONG? ¿universidad? ¿el mismo promotor? ¿cuál es el éxito? ¿cuál es el éxito? ¿qué pasa si sobrevive solamente el 50% de los propágulos que sembramos? ¿qué pasa? ¿cuál es el éxito? ¿90%? ¿80%? ¿70%? ¿qué pasa si llega un huracán o ciclón el año que viene? ¿el año que viene? este bueno también bancos de mitigación por ejemplo esa es la idea un promotor necesita usar una hectárea de manglar o menos que eso ¿no? punto 1 solo punto 1 hectárea de manglar pero quizás no tiene sentido exigir a ese promotor que construya 0.1 hectárea de manglar se puede crear un sistema por ejemplo de un banco de mitigación esa persona paga a un fondo administrado por el gobierno una ONG o el sector privado entonces el banco de mitigación acumula el dinero de muchos promotores y hace algo grande en otro sitio ¿no? obviamente para el medio ambiente es mejor hacer algo más grande que algo más pequeño ¿no? si estás creando o mejorando un negocio es la idea más o menos de un banco de mitigación un fondo de restauración ecológica y no quiero pasar mucho tiempo en PSA pagos por servicios ambientales pero es muy importante ¿no? normalmente no tiene mucho uso el tema aquí en Guatemala hay buenos ejemplos algunos ejemplos en el Salvador también el uso de pagos por servicios ambientales entonces el grupo de personas o la entidad que beneficia de algún bien ambiental paga a otro que permite que el beneficio continúe y el mejor ejemplo es una cuenca por ejemplo una ciudad que está a cuenca abajo usa el agua del río como agua frotada la calidad de esa agua depende del uso de tierra o hasta arriba los cursos tradicionales entonces que la autoridad del agua o el municipio pague a los dueños de terrenos con la arriba para que mantengan sus usos no uso usos agrícolas usos que no van a destruir la calidad del agua es el mejor ejemplo que tenemos del uso de pagos por servicios ambientales y hay muchos ejemplos algunos ejemplos en Centroamérica en México en Colombia en Ecuador pero siempre me he preguntado ¿se puede usar algún concepto de pago por servicios ambientales con los formularios los recursos costeros marinos costeros y pienso que si por eso habrá el mercado de carbono que creo que es el ejemplo más maduro la posibilidad la mejor posibilidad que tenemos ahora de usar el concepto de PSA pago por servicios ambientales de los manglares claro los bosques manglares nos dan un gran beneficio son subideros de CO2 de carbono ¿quién beneficia? bueno todo el mundo beneficia ¿no? pero bueno posiblemente algunos países del norte benefician más porque son los responsables por las emisiones de CO2 a la atmósfera la mayor parte ¿no? entonces que paguen países del norte a un fondo o al gobierno de Guatemala o SINAP de áreas protegidas o lo que sea para administrar y mantener los bosques de pantalla ¿no? es básicamente el concepto el comprador sería países del norte fondos de carbono o un mercado voluntario de carbono como existe en Europa o emisorios de CO2 al norte el concepto de reglas en las negociaciones de cambio climático y el comprador o el que recibe dinero bien podría ser el dueño del bosque que es el casi en todos los casos el gobierno nacional o sistema de reglas o quizás una comunidad que ha sido que es custodia de la plata ¿no? yo creo que ya comenzamos a hacerlo hasta cierto punto porque ya existen valores para el manglar ¿no? algunos valores para el el CO2 que absorbe el manglar entonces vamos en ese sentido sin embargo un gran problema es la idea del concepto de velocidad porque bueno el estado es dueño de manglar pero el estado es un poco amorfo ¿no? entonces no es la idea de un propietario personal que puede usar el dinero porque el estado tendría que dirigir el dinero a algún fondo y manejarlo que no siempre ocurre o sea haya debilidades pero creo que hay esperanza para el uso de TSA pago por servicio de las mercades en el Baclar así fue eso y continúo con la idea de con el tema de refugio de virus eléctrico y Bahía Panamá que es muy interesante bueno este es el caso que hay que recomendarles también de Bahía Panamá Humedad Bahía Panamá que es un refugio de virus y dentro forma parte del SINAP el Sistema de Área Protegida Nacional de Área Protegida y es un sitio Ramsen reconocido humedad de importancia internacional una foto aérea de Bahía Panamá y el gran bosque de manglar que existe allá para ustedes que no conocen el país aquí está este es el porto de Panamá y Bahía Panamá aquí está la capital de la y aquí todo eso toda la costa es de la capital hasta el norte de San Miguel en Bahía todo es de la y este es el humedad de Bahía Panamá humedad incluye mangales incluye fangales que hay variación de 7 metros de marea hay humedades de agua dulce y aguas marinas también menos de 10 metros que es la definición de 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 comenzando en el este en la ciudad de Panamá extiende casi 140 kilómetros al al este al borde de San Miguel incluye 200 casi 300 kilómetros de manglar o 21% de manglares del país un país que tiene mucho manglar también muy importante como sitio de alimentación para aves migratorias aves playeras mencioné en la otra charla dos millones de aves playeras pasan por el humedad Bahía Panamá cada año de más de 30 especies muy importante este lugar más importante en el centro americano para aves y como puedes imaginar la parte alta del humedad Bahía Panamá que está al lado de la ciudad de Panamá que vive un boom inmobiliario es sitio de conflicto entre desarrollo residenciales turísticos y protección ambiental bien esto es uno de los lugares más importantes para aves migratorias con que siempre en sociedad owl y birdlife tienen censos cada año este es el área más importante playero occidental o es la especie más abundante 31% de la población de esta especie pasa por la bahía de Panamá Panamá tiene migración del norte del hemisferio norte mayormente y también del hemisferio sur verano invierno entonces es interesante como un puente bueno debido a todo eso pueden imaginar en el año 98 el grupo ambiental ambientalista social abogado de Panamá un poco que escribió en Panamá junto con BirdLife International identificó la bahía de Panamá como área importante de aves IPA que es una designación reconocida internacionalmente de estos dos grupos y en el año 2005 forma desde el año 2005 forma parte de la red hemisferio de reservas de aves playeras y es el sitio más importante en Centroamérica por un lado pero por otro lado en Panamá tenemos planes de un rendimiento territorial que nunca se pone en práctica pero el plan metropolitano de la administración de Valladares Pérez Valladares es que subitó los mandatos de Panamá como reserva ecológica claro reserva ecológica no insiste en la desclasificación de agregos y de todas maneras el plan metropolitano nunca fue aprobado por ley bueno y entrando en lo más importante sitio Ramsar 2003 y claro eso viene de gestión de parte del gobierno que nomina el sitio que prepara toda la documentación y en la conversión de las partes entró como en la lista de medales de importancia internacional en 2003 los criterios sostienen más de 20.000 aves acuáticas y claro Valladares Panamá 2 millones y 1% de los de una especie playeros occidentales que hay 31% de su población clasificó y este es el mapa del sitio de Ramsar comenzando aquí en la ciudad de Panamá muy grande por la decimocadura de Río Baiano y extiende hacia Darío Verde Oscuro y Spanglar de la ciudad de Panamá este es Juan Díaz un barrio una colonia Juan Díaz bueno es interesante que primero fue declarado el designado sitio Ramsar y después refugio de vida el silvestre pero así bueno entonces Anam declaró Valladares Panamá como refugio de vida el silvestre que si es una categoría en SINAP en el sistema nacional de área protidas por una resolución y aquí es la justificación el mapa del retúbre del silvestre más o menos como el sitio de Ramsar pero no exactamente los límites no son exactamente como los límites del sitio de Ramsar pero casi 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 y aquí está la área del conflicto Juan Díaz bueno ni su designación ni su designación como refugio como sitio Ramsar su importancia para aves migratorias y todo eso ni eso pueden caracterizar la protección y conservación y conservación del sitio ahí tenemos un contraste entre lo que era el relleno de basura de la ciudad de Panamá hasta el año 87 más o menos y ahora se convirtió en el barrio más chic y más caro de la ciudad coste del este pero avanza hasta hacia aquí este es oeste y este aquí aquí está el mar el Fangar ahora en Panamá bueno siempre pero ahora más que nunca tenemos un modelo económico neoliberal este que vende y todo Panamá está en venta digo el presidente Panamá en venta sí aquí también pero allá al mar bueno lo interesante es que un año pasado en abril la Corte Suprema sostenió provisionalmente la norma legal en la que creó el refugio del Viercibestre entonces es el caso súper importante aquí tenemos un parque nacional refugio del Viercibestre y todo y el gobierno sea corte sea presidente presidencia sea lo que sea elimina o cambia los límites del área protegida entonces ¿cómo puede ser? pero eso es lo que pasó provisionalmente y la queja de algún dueño de terrenos era que no pasó por la consulta publicada requerida pero obviamente los intereses económicos eran construir más proyectos turísticos y lugar residenciales en el lugar claro el sitio de expansión de la ciudad y la suspensión abre puertas a esto ¿no? la construcción de más variedad residenciales en el Maglac este es Maglac aquí y este es el correo del sur que va al aeropuerto ese autorista que conecta la ciudad con el aeropuerto todo a este lado del sur era Maglac y ahora poco a poco los proyectos van comiendo el Maglac este es el proyecto Costa Sur bueno aquí cierta lucha entre autoridades el municipio de la ciudad de Panamá que tiene que dar los permisos de construcción suspendió los rellenos y movimientos de tierra supuestamente pero voy siempre y eso es lo que veo si realmente no suspendió los permisos de construcción y movimiento de tierra las torres que viva al fondo son del coste del este y ahí está avanzando hacia el este interesante hay que destacar que también poco después de la suspensión de el refugio de 10 metros por parte del corte suprema la autoridad de recursos acuáticos rebajó el 90% del coste de permisos para la tabla de manual en el mismo mes o en mayo un mes rebajó entonces es gratis ¿no? por favor señor promotor tabla de manual gratis básicamente y tenemos y tenemos el ministerio de vivienda y ordenamiento territorial considera que hay que este limitar nuevamente o hacer nuevos límites de recubriar de vida silvestre o sin el refugio ¿no? considerando las fincas que están dentro del como van todos los luchiches y todo el grupo ambientalista y los biólogos marinos y todo eso la persona que hizo la consultoría era una bióloga marina profesora de la universidad y conocida muy conocida dentro del mundo ambientalista y hizo la consultoría para el biólogos que recogió eso por 15 mil dólares entonces bueno la gente dice que se me dio por 15 mil dólares pero aquí entonces está justo en este el colador el aeropuerto y todo eso iba a manual bueno esto no bien pero todo eso hace 10 años se va a y aquí la línea del área cotidina Bahía Panamá y aquí el sitio Ransal más o menos iguales pero todos estos son proyectos inmobiliarios algunos consorcio por el presidente algunos están fuera de áreas cotidianas y otras adentro pero están ahí todos en el ecosistema con la madera 21 proyectos 9 construcción 12 esperando 4 están dentro de la área protegida y los promotores son personas de muy buenas conexiones políticas primos del presidente excel este es el barrio Juan Díaz que es de clase obrera se construyó en los años 70 y sufre tremendas inundaciones en octubre y noviembre cuando hay muchas lluvias parte del problema ha sido que van cambiado los ríos el flúo hídrico en la zona entonces imagina lo que va a pasar aquí porque todos esos rellenos la tabla más clara es significado para construir pues tienen que rellenar subir dos metros como menos qué va a pasar entonces con las lluvias de noviembre no van a poder pasar rápidamente por el manglano entonces la inundación de Juan Díaz va a aumentar ganando ricos y los más pobres son los que van a surgir entonces ya tenemos aquí ya un proyecto aquí en construcción hoy día pero parte ha terminado el Country Club de Santa María y aquí Golf and Country Club hace tres IDO Living Corporation pero no para Maclar y Parque Industrial Zona Sur primo del presidente interesante hace poco la Corte Suprema le envolvió al Humelago y aparte su condición de área de proteger y volvió o canceló la suspensión pero claro todavía no ha emitido la decisión del fondo de la queja de los dueños de los terrenos ¿no? nos estamos esperando todavía la decisión de fondo grupos ambientalistas son optimistas pero no sabemos por qué va a pasar bueno entonces ¿qué otra cosa está pasando? en Panamá existe recientemente ha existido ciertas tensiones entre grupos ambientalistas por personalidades por dinero hay un dinero pelea en crisis ustedes saben cómo es pero lo que ha hecho el gobierno con la humedad en Bahía de Panamá ha unido los grupos ambientalistas se han unido pueden ver el sitio web panamaglad.org tienen proyectos interesantes de educación al público no solamente en el internet sino en la radio medios en la prensa han hecho una excelente campaña en la prensa cada semana sale otro artículo sobre la importancia de los manulares y lo que está pasando en Juan Díaz se han unido la UICN la sociedad AOLOBAN internacional y el Nangok Action Project también y se ha hecho un buen trabajo en las comunidades que están a riesgo Juan Díaz a riesgo de inundación debido al reino de un plan otra cosa que ha pasado cosas positivas la sociedad de Panamá publicó el año pasado después de tres años de preparación un plan de manejo un plan de conservación de los unidades de Bahía de Panamá es un plan de manejo que tiene que implementar el gobierno ONGs hacia el sector privado también y discute las amenazas los servicios ambientales y este punto lo más importante pues es estrategia para covaler las amenazas y esto es lo más importante planes de ordenamiento territorial que mantienen las funciones de humedad antes del desarrollo y el cambio climático entonces ya tenemos una buena arma el plan de conservación de humedad que hay con voluntad política cuando existe si existe va a ser como guía de alineamientos para el manejo de esta área y tienen metas interesantes con una visión futurística para el año 2020 queremos esto 1, 2, 3, 4, 5 para el año 2020 no queremos tener la demanda en comparación con ahora la misma cantidad de aves que playeras como registradas históricamente en estos años la misma cantidad de playeros occidentales en estos años Camarón Blanco captura el Bahía y el Mar igual al volumen del 2005 y una sugerencia a la ARAF que establezca una cota para la recolección de Concha Negra de Sesco Venta por persona de Lula aunque no existe entonces ya son metas muy concretos para el futuro el desenlace final no sabemos lo que va a pasar pero somos optimistas que el desenlace va a ser positivo que se ha movilizado la comunidad no solamente grupos ambientalistas sino residentes y otras personas interesadas esperamos que el desenlace sea positivo este conflicto bueno claro es un estudio de la casa de Panamá pero tiene importancia para todo el mundo ¿no? porque en cualquier momento puede existir una presión la presión de un gobierno de promotores de cambiar los límites de un área protegida ¿no? entonces ustedes tienen que estar listos para defender sus áreas protegidas ¿no? eso pasó en Estados Unidos hace 10 años también en el Parque Nacional Pesquín la congresista propuso reducir el Parque Nacional obviamente no pasó pero en cualquier lugar podría ocurrir claro esto es importante también que hay que exigir a las autoridades la ANAM que cumplan con sus responsabilidades no que sean responsables con el estudio del pacto ambiental porque tiene la responsabilidad de proteger el conservador el medioambiente y ahora en Panamá lo hace así una pregunta como no hay más tiempo de no lo pensaba hacer pero una pregunta sobre mandares o este caso sí ustedes han tenido experiencia con reforestación de mandares porque el problema de la reforestación inducida es bastante difícil el mandano crece tenemos experiencias aquí en la costa sur donde se han hecho varios programas de reforestación no ha progresado el mandal sigue tiene 15 años y el mandal no tiene interés sí gracias sí Panamá tiene algunas experiencias no tiene experiencias tan interesantes como otros países Colombia Cuba Estados Unidos tienen experiencias más interesantes pero si vas a la rapida y preguntas te dicen que tienen muchas experiencias algunos han sido han sido exitosas yo creo que si se mejora el ruido hídrico la restauración ecológica es natural no tiene que sembrar ropa luz en el sol pero muchas veces se ha arreglado un sitio entonces no entra la marea como antes entraba lo importante es hacer un estudio y realmente bajar el nivel de desubreje de la tierra para que nuevamente entre el círculo del agua de las mareas y posiblemente en los casos aquí que no han tenido éxito no pensaron lo suficiente el tubo hídrico yo creo que es el problema casi siempre es el problema Daniel usted mencionaba el plan de conservación del estudio de las terrestres pero desde que lo declararon no tenían ningún plan para aplicarlo porque este es nuevo eso sí no tenía ningún plan de manejo bueno ¿cuántas áreas produidas hay en Panamá y en otros lugares también que no tienen plan de manejo hay muchos o tienen plan de manejo ya viejos o el mejor bueno no el mejor pero otro caso tan común es tiene un plan de manejo pero no sirve para nada o es que dice un tigre para ganar un nuevo chico no se implementa sí en Panamá no todas las áreas protegidas tienen plan de manejo justamente es así en el caso de que han intervenido varias protegidas que están resueltas como áreas protegidas no han habido casos que han denunciado que han estado en áreas protegidas y han llegado a las cortes para ver y determinar baños ambientales claro algunos casos bueno denuncias hay pero entre la denuncia y que el ministerio público haga algo pues hay una brecha muy grande sí porque pues tiene toda la dificultad de comprobar quién eso es y ¿no? entonces ya hicimos un estudio en el Parque Nacional de Puebla de casos de denuncias y número de denuncias y después ¿no? todo el proceso policial sí y de 60 denuncias terminó generaron tres multas de 60 denuncias y multas multas revisorias así es sí quería preguntarle por su presentación vimos que como que el tema principal es la pérdida de Maglares por la expansión urbana pero y la contaminación del agua precisamente por eso como como está ahí te digo aquí bueno no contestando mi pregunta pero esta es una zona si no me equivoco de lujo de arroz y claro la expansión urbana está aquí además proponen una nueva pista para el aeropuerto copa no entonces era muy claro preguntamos qué va a pasar con el cambio climático de elevación del nivel de Israel y todo con la pista que nos sube en lo que es el mundo pero aquí hay un fuerte problema de expansión agrícola y el clima de arroz aquí en esta zona casi no hay carreteras así gran problema no hay pero aquí sí la contaminación hay algunas medidas aquí va a mostrar esta foto que saqué en esta foto aquí en la playa de Coltereste Coltereste es el barrio más lujoso de Conamano con las torres y todo y tiene al lado de la playa tiene la vida la vía marítima en un caso de la un muro que no hay escalera para llegar a la playa y el árbol es eucalipto creo que en el centro de la tercera así pasas por la vía marítima y no ves la playa no tienes acceso a la playa pero si saltas el muro que se puede hacer y vas a la playa ves esto nunca en mi vida pues son de blufios una vez mi carajo vi tanta basura como aquí es impresionante básicamente basura plástica como en esta playa es impresionante y esta foto es de abril y pues cada septiembre hacemos ingresos de planes y todo pero nadie va a ir digo residente de Costa del Este si hay problemas de contaminación ese problema está en la ciudad más bien bueno y no sé a lo mejor las corrientes llevan esa basura plástica más abajo y como afecta las aves migratorias seguramente deberá haber un impacto ¿qué presión puede ejercer por ejemplo Lifebeard International Ramsar porque no que convenios ratificados por el gobierno como nuestros gobiernos ratifican convenios ¿puede existir alguna presión internacional? bueno existen presiones internacionales existen cartas que mandan el presidente sitios web denuncias en la página web de lo que hace el gobierno de Panamá y todo existe vamos a Búcarest Rumania para la revisión de la parte de Ramsar el año pasado para denunciar lo que está pasando y puede ser que las partes salen con una resolución que dice que el gobierno de Panamá debe ser esto para que el gobierno de Panamá no sea esto entonces en esta administración lo que uno pensaría de la presión internacional así no tiene mucho impacto lo que tiene impacto es el lo que gana los promotores desgraciadamente es así y por ser el sitio de Ramsar no está todavía en el estado este que tienen o que entran los sitios que están no 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 porque por ahí también podría ser todo el sitio pero creo que eso no conviene para la protección de las aves tampoco para la sociedad a Odobo sacar un sitio de la lista de Ramsar por lo menos es un punto de presión y podemos exigir al gobierno que deba hacer eso y es su obligación su responsabilidad a elecciones en mayo el 4 de mayo entonces esperamos algo mejor pero quién sabe son todos iguales de promotores neoliberales y si se pudiera por ejemplo también tratar de otra perspectiva digamos el riesgo que existe a las comunidades porque el manglar es un filtro un filtro de eventos climáticos extremos y se está trabajando mucho por eso con Juan Díaz y los pobladores de Juan Díaz mira si este octubre y noviembre tenemos sufrimos grandes inundaciones en Juan Díaz espero que no pero al mismo tiempo podría abrir los ojos de mucha gente ¿no? entonces espero que no pero eso puede ser puede ayudar un poco ¿no? a la 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 ¿no? con una desgracia a lo mejor sí una desgracia muchas veces es así un derrame de petróleo resulte mejor legislación o en cambios ¿no? de los buques cosas así o el derrame del Golfo de México también tiene su lado positivo los resultados ¿no? de operaciones de la compañía petroleras casi otra otro comentario o pregunta por ahora que tomamos un pequeño vamos a tomar un receso y regresamos tomamos un café por favor chau chau chau